Un buen evento necesita un sonido de calidad en La Paz Bolivia. Sonido Valero. Sonido Valero. Con pantallas de toda medida. Luces de alta gama para eventos masivos. Sonido de última generación para tus mejores eventos. Bautizos, matrimonios, fraternidades, conciertos de alto nivel. Sonido Valero. Sonido Valero. Contactos 6258-8884 y 7754-4441. Sonido Valero.